Bueno chicos, el día de hoy vamos a tratar el tema de compartir, ¿listo? ¿Qué es compartir? Compartir es lo que, es partir lo que yo tengo con otra persona, ¿sí? Entonces, compartir es apoyar a los que necesitan otorgarles aquellas cosas, no que me sobran, sino aquellas cosas que me hacen falta, que yo necesito y que sé que la otra persona también necesita. El compartir es apoyar a los demás, ayudar a los demás, entender a los demás, no pensar solo en mí, sino pensar en todos, pensar en que todos tenemos carencias, todos tenemos necesidades y todos podemos salir adelante ayudándonos unos a otros, ¿listo? Ese es el compartir, chicos. Ahora, ya basados en esto que les estoy diciendo, vamos con el taller, ¿listo? Primera pregunta, primera pregunta, ¿qué es compartir? ¿Qué es compartir? Segunda pregunta, ¿por qué es necesario compartir? ¿Por qué es necesario compartir? Entonces, las voy a anotar en el chat a todos, todos en la reunión, primera. ¿Solo son esas dos, profe? No. Primera, ¿qué es compartir? Segunda, ¿por qué es necesario compartir? Tercero, la frase, comparto lo que necesito y no lo que me sobra que te hace pensar. Estos, chicos, las dos primeras preguntas, la primera que es compartir, la segunda, ¿por qué es importante compartir? La tercera es más una reflexión, quiero que me digan, que me cuenten qué piensan de esa frase, qué les hace sentir esta frase o qué les hace pensar. Comparto lo que necesito y no lo que me sobra. ¿Listo, chicos? Tenemos tres minutos para que alcancen a intervenir todos. Bueno, cinco minutos para que respondan todos y alcanzar a intervenir, ¿vale? Sí, no, tal vez. Sí, no, tal vez. Benavides, Hernández, Ángel. Ángel Benavides. Listo, profe. Dale, papá. Primero, ¿qué es compartir? Bueno, compartir significa para mí, significa yo darle a alguna persona necesitada o una persona que no también, o sea, compartir es dar algo de corazón, o sea, por lo menos yo darle a una persona cualquier cosa o... Y ya, profe. ¿Listo? Y la segunda es porque necesito compartir, porque eso me hace bien y me hace hacer, aparte de hacerme bien a una persona, yo también puedo decir, enseñar, ah, se tiene que compartir para que esa otra persona también sepa qué es compartir. Y, pues, la tercera frase, que es comparto lo que necesito y no lo que me sobra. A mí lo que me hace pensar es que si yo tengo algo y me sobra, yo lo doy. O si yo tengo algo solo para mí y otra persona que lo necesita más que yo, yo se lo obviamente se lo voy a dar. Para que uno no se vea egoísta. O yo lo doy de corazón. Por ejemplo, una persona que tiene hambre y yo tengo una empanada y, pues, algo así, ¿no? ¿Se entiende? Y ya, pues, yo, yo sí, uno lo da de corazón ya. Listo. Gracias, Ángel. Bermúdez Pinzón de Ana Sofía nos llegó. Castañeda nos llegó. Castro nos llegó. Ano Castro, ¿sí, cierto, Leidy? Sí, señor. Dale, Leidy. Pues, la primera es dar un poquito de lo que yo tengo a los demás. Las necesidades para poder con los demás y relacionarme mejor. La primera frase es lo que yo digo antes que yo no le doy a nosotros. Gracias, Leidy. Sí, Fuentes Pinzón. Eliana Jimena. En la primera, brindar algo a una persona que, para mí, el compartir es como brindarle algo a las personas que realmente sí lo necesitan. En la segunda, pues, porque hay personas que no lo tienen todo, o sea, pues, nosotros tampoco es que lo tengamos todo, pero, pues, o sea, no nos hace falta nada. En cambio, hay personas que sí. En la tercera, pues, significa como que si yo voy, digamos, en un bus y una persona se sube como a pedir y uno tiene un alimento sano, pues, que se lo puede dar a esa persona. Y ya, profesor. Ok, Eliana. Mariana. Profesor, la primera es... Esperemos a ver a que pase el carro de la caja de Eliana. ¿Ya pasó el carro, Eliana? No, ya probé. La primera es dar algo a una persona que lo necesita. La segunda es para uno saber que, o sea, digamos, usted le pide algo, es para saber si es como que comparte las cosas o no, y si no comparte, pues, es como muy raro, ¿me entienden? La tercera, la frase, para mí significa que uno no debe ser tacaño con lo que tiene, porque a uno siempre, uno siempre tiene que compartir las cosas que uno tiene con los demás, y ya. Listo, vale, Mariana. Daniela al fin llegó, ¿cierto? Yo, sí. Daniela. Me quedo que es que usted... Presente. Bueno, Daniela, primero que todo, placer tenerte en clase. Segundo, arranca. Pues, profe. Pues, para mí la primera, ¿qué significa? ¿Qué es compartir? Pues, para mí compartir es, digamos, darle a las demás personas lo que les hace falta, digamos, no sé, que, digamos, no tengan, no sé, un plato de comida, o ropa, zapatos, digamos, que uno ya no lo utilice y regalárselo a ellos, eso para mí es compartir. La segunda, ¿para qué es necesario compartir? Pues, es necesario compartir, porque así uno demuestra que uno no es envidioso, se vuelve amable, comprensivo y ayuda a las demás personas. Y la tercera, la frase, pues, para mí es, la frase, pues, significa que lo que yo, lo que digamos, lo que a mí, yo ya no utilizo, lo que ya no me, o sea, explico, lo que ya no utilizo yo, se lo puedo dar a las demás personas para que lo utilicen y tengan buen provecho, algo así. Pero existe mal entendimiento de la frase, porque la frase es, comparto lo que necesito, no lo que me sobra. Bueno, avancemos. ¿Franco López Wilfred Jeffrey? Bueno, López, pues, la primera es que lo que uno tiene, o sea, lo que uno tiene, es bueno también compartirlo a las otras personas que puedan disfrutarlo mejor, que no tengan como, que no puedan como tenerlo. ¿Franco López? Sí. ¿La segunda? También, la segunda es necesario compartir, porque uno no sabe de aquí a mañana, también necesite algo. Sí. ¿Y la tercera? La tercera. Ya, profe. Franco, la tercera. Gordillo, Rodríguez, Nico, Lorena. La primera, que es compartir, dar lo que tenemos para que los demás puedan también disfrutar de lo nuestro. La segunda, pues, porque es importante, porque, digamos, para poder convivir en la sociedad, porque, digamos, nosotros somos, por naturaleza, somos personas sociales. Entonces, si compartimos, vamos a ser más sociales, vamos a tener más amigos. Y la tercera, pues, que necesitamos algo y lo compartimos, digamos, como que se nos va a multiplicar porque lo compartimos. Y, digamos, lo que nos sobra es como dar algo que nos sobra y las personas van a creer que lo estamos haciendo como de mala gana porque vamos a dar algo que nos sobra. Ok. Jiménez Redondo, Nicole, Sofía. La primera, la primera es algo que tengo y que comparto con los demás porque para que podamos disfrutar todos. La segunda, porque nos ayuda a relacionarnos con las demás personas y desarrollamos diferentes valores. La tercera, que toca compartir lo que tenemos, no lo que nos sobra. Ok. Juanito. Juan. Juan, ¿me escuchas? Juan. Juan, ¿se salió? Juan, entonces salió. Juan, entre los participantes. Barbosa Lillén. Bueno, profe, ¿qué es compartir? Pues, como tú dijiste, es como partir de lo que tengo para que otra persona lo disfrute también. Sí. El segundo, ¿por qué es necesario compartir? Primero que todo, por igualdad, porque todos merecemos tener lo mismo que cualquier persona y también porque, digamos, si uno hace un favor más adelante, uno también lo va a necesitar, ¿sí? Entonces también se lo van a hacer, pero, digamos, si uno es odioso y eso, no, no, van a ser igual que uno. Y lo último que era, ¿qué te parece la frase compartir lo que necesito y no lo que me sobra? Es muy cierta, ya que todos merecemos lo mismo, porque, pues, igualmente, todos somos iguales y todos merecemos tener igualdad en eso de compartir de cualquier cosa, profe. Entonces, ¿por qué uno tiene que dar lo que sobra? No, eso no es así. Uno tiene que ser igual tanto uno como otras personas. Y ya, profe. Ok, Lillén, gracias. Laura. Laura. Sí, profe, sí, es que no podía prender el micrófono. Bueno, profe, pues, la primera vez yo no, yo les, pues, o sea, lo hice cortico porque no sabía bien cómo qué poner. Pues, yo imagino que compartir es lo que, pues, uno tiene para dar, ya sea sus conocimientos, su comida, o algo así. Sí. En el segundo es porque se puede interactuar con las personas y se puede llegar a tener algún vínculo de amistad por llegar a compartir algo. Y en el, la tercera, no la entendí muy bien. Pues, imagino que es cuando uno tiene, digamos, como alguna duda, o sea, que uno está, como que uno tiene una duda sobre algún tema, pues, uno está compartiendo que tiene una duda sobre ese tema y pues, y pues, ya, profe. Sí, bueno. Ospina Reyes, Dana Sofía. Profe, ¿me escuchas? Súbele un poquito la voz. Bueno, profe, la primera pregunta, pues, para mí compartir es ser capaz de dar lo que yo tengo a las demás personas. Sí. Y la segunda pregunta, ¿por qué más de ser mejor persona? Y hay una frase que dice, hoy tengo y mañana no sé si voy a tener. Y puede ser que en un futuro necesite la ayuda de esa persona. En la tercera, una cosa es compartir y otra cosa es la caridad. ¿Por qué compartir? Yo puedo compartir mis sentimientos y emociones. Y la caridad se ve más reflejada como en lo material. Listo. Adriana Lucía. Adriana Lucía Silva. Pulido, perdón. Lucía Pulido. Riberada Sayoan Esteban. Sí, señor. Dale, papá. Bueno, pues, la primera pregunta, pues, ¿qué es compartir? Pues, cuando, digamos, por decirlo así, a poner, digamos, uno compra unas papas y entonces el niño quiere, entonces uno le comparte. Segunda pregunta, ¿por qué necesitario compartir? Porque si uno quiere tener un amigo, uno comparte. Entonces, por eso yo comparto. Eh, tercera pregunta. Pues, la verdad, esa frase no, 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 no me causa como, como bueno, porque pues, la verdad, si uno va a compartir algo, uno lo comparte todo, o sea, no lo que le sobra. No, 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 no. Es emulate. Valaristo Torres, Daniel Yamid. Yo, profe, este, pues la primera pregunta, pues, compartir es dar a otra persona lo que tienes para disfrutarlo conjuntamente con él. Lo segundo es necesitar compartir porque uno de los valores más importantes es ser solidario con el otro y para establecer una amistad con él y ser una mejor persona. Tercero, la frase me hace pensar que esa persona comparte de corazón, que lo hace porque es bondadoso y por eso da lo mejor de sí mismo y no lo que le sobra. Listo, Daniel, gracias. Jonathan. Presente, profe. Arranca, profe. La primera, que es compartir, dar, entregar, ayudar, eso es compartir. Es decir, comida, otra cosa, lo que otra persona no tiene, por emplearse de otra persona. La segunda, ¿por qué es necesario compartir? Porque como dice la frase, si no comparto quién sabe, si no tendré mañana, no me acuerdo cómo era. Y, bueno, en cambio, si, por ejemplo, usted le da a la persona, usted no le da a la persona nada, ¿no? Se vuelve a gober y dice, bueno, ya. La persona se va, pero al día siguiente usted ya no tiene nada de comida, nada. A mí será la idea de la persona que usted no le compartió, si tenía. Usted le va a pedir y no le da, por eso es necesario compartirlo. Claro que sí. Y tres, la frase, comparto lo que necesito y no lo que me sobra. Que me hace pensar que debemos compartir lo que otros necesitan, ¿entiendes? Lo que otros me quieren pedir. Y, bueno, ya, eso es todo. Gracias, Jonathan. Vanegas Gómez Mayra Liliana. Aquí estoy, profe. Bueno, la primera, como dice el dicho, hoy somos nosotros teniendo todo y alguna persona no lo tiene. Y, entonces, mañana será esa persona y nosotros no lo tendremos nada por ser ambiciosos. Y, entonces, mi primera respuesta dice, ¿qué es compartir? Parte de lo que tenemos para, ¿qué? Parte de lo que tiene para que la otra persona pueda disfrutar conjuntamente con ella. Ok. Las dos, para que esa persona también disfrute como lo disfrutamos nosotros. Y, ¿qué me hace pensar la frase? De que todos podemos ser felices sin necesidad de ser envidiosos y compartir de lo que tenemos. O sea, no dar lo que nos sobra, sino compartir alguna cosa nueva o con una persona que no lo tenga, ¿sí? Y que en realidad lo necesita. Listo. Listo. Gracias, Mayra. Michelle, Valentina. Señor. Arranca, Michelle. La primera, pues, que es, para mí, que es el compartir, pues, es darle lo que les sobra a otras personas y dárselo a los que lo necesitan. Ok. A los que necesitan más que uno. La segunda, es porque necesito compartir, pues, para poder convivir en sociedad, desarrollarnos más nuestras habilidades en sociedad. Ok. Y la tercera, que me hace pensar la frase, me hace pensar que hay muchas personas que necesitan lo que a uno les sobra, ya sea para compartir y brindarle algo a esa persona. Ok. Ok. Bueno, chicos. Entonces, el compartir, como les decía, es no solo algo material, se puede compartir sentimientos, se puede compartir carisma, se puede compartir conocimientos. Sí, es simplemente, se puede compartir tiempo, es simplemente partir, dividir, fraccionar las cosas que yo poseo y entregárselas a los demás sin esperar nada a cambio. ¿Por qué es importante compartir? Porque todos en algún momento vamos a necesitar ayuda de otras personas. Y pienso yo que es feo necesitar una ayuda, apoyo de los demás, que los otros puedan hacerlo y no quieran hacerlo. Eso nos vuelve malas personas y estar en ese papel debe ser complicado. Y la reflexión que de la frase es sencilla. Eso muestra la calidad de personas que somos, ¿sí? Cuando nosotros damos lo que necesitamos, lo que queremos, demuestra que somos desapegados y que somos compasivos y que realmente queremos compartir con las demás personas. Cuando nosotros damos lo que nos sobra, pues sí, está bien. Pero falta como un algo más, ¿sí? Queda como ese pequeño sensador de decir, ah, no, es que vea, yo tengo estos zapatos que ya no me pongo, que están medio rotos. Póngaselos a usted que de pronto le sirven, ¿sí? Entonces, es el sentimiento y es el volvernos mejores personalistas, chicos. Gracias. Gracias.